Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo episodio de Pixelmon Online Y hoy chicos, estamos solitos porque quiero avanzar en unas cuantas cositas pues tranquilamente Así que me gustaría que petaseis el botón de like a ver si pudiésemos llegar por lo menos a 5000 likes para un próximo episodio de esta grandiosa serie Y es que hoy chicos, tenemos aquí a varios Pokémon, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Ya tenemos a Syndaquil, a Magikarp y a Trappings He subido un poquito a Syndaquil fuera de cámaras matando a unos cuantos Magikarps y tal Y lo he subido a nivel 12, con lo cual me faltarían exactamente dos niveles para terminar de evolucionarlo Además de eso chicos, tenemos 10 Pokéballs de recompensa que tenemos que pillar, ¿vale? Ya todos han, por así decirlo, cumplido el logro de capturar al primer Pokémon, menos Trollero, no sé por qué Trollero es un vago Así que vamos a colocar por aquí, ¿vale? Nuestra primera cabecita, ¿vale? Nuestro primer logro chicos Y, eh, ujo, vale, si hubiese sido un Yarados tendría que haber pillado la Mega Piedra porque me renta muchísimo Vale, vamos a colocar y ahora vamos a pillar las 10 Pokéballs Oye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y ya estaría chicos, ya tenemos nuestras Pokéballs, ¿vale? Más las dos que habíamos tenido antes Y ya con esto podemos ir a capturar unos cuantos Pokémon más Porque sinceramente, o sea, un equipo de 3, pues no, 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 no renta, ¿vale? 3 no son multitud, así que, chicos, os voy a mostrar, ¿vale? Que esta sería, bueno, no lo he enseñado, ¿sabes? O sea, ha ido como muy directo, pero bueno, esta va a ser, por así decirlo, como mi zona, como mi casa, ¿vale? De hecho, tengo que, voy a intentar adaptar un poquito el spawn para que quede bonito Y que haya un caminito hacia acá, otro caminito hacia otras casas y tal Para que quede chulo el spawn y todo Y, bueno, pues la tendríamos aquí al lado justo de las misiones Yo creo que es un sitio, pues, muy cercano, con buenas vistas, etc, etc, ¿vale? Por aquí tenemos además la casa, creo que de Hardy y demás peña Y por aquí tenemos ya algunos cofres donde estamos fijando el asentamiento, chicos De hecho, fíjate, vamos a sacar todas las cosas del Ender Chest, ¿vale? Y las vamos a volcar todas en un maldito cofre de estos, chicos Porque los cofres los acabo de meter casi ahora mismo Así que, mira, vamos a colocarlo, todo, absolutamente todo, aquí, ¿vale? Bueno, a ver, las Pokeball como que me vienen bien, ¿sabes? Llevarlas Y por lo demás, pues sí que las vamos a ir tirando por aquí Porque es que, sinceramente, o sea, no me interesa mucho, ¿vale? Tener ahora, llevar muchas porquerías en el Ender Chest, ¿vale? En la mochila, por así decirlo Que, pues que, sinceramente, por eso, ¿vale? Y una armadura de caballo, pues sinceramente Tampoco me interesa demasiado Pero bueno, la vamos a llevar aún así Oye, ¿por qué tengo dos candados de mochila? Pregunto, a ver Que no tengo problema Pero, ¿alguien ha perdido el candado? O sea, decídmelo por los comentarios A ver si alguien ha perdido un candado Porque, madre mía, o sea Algún despistado se ha quedado aquí sin poder abrir su mochila En fin, bueno, pues esta sería mi nueva casita, ¿vale? O sea, mi nueva zona, por así decirlo Está muy guapo, ¿eh? O sea, a mí, la verdad es que me gusta muchísimo Como ha quedado el puente Y lo que quiero hacer ahora, chicos, ¿vale? Va a ser colocar también el nombre de un suscriptor Al Trappings, ¿vale? Al nuevo Pokémon Porque fue un suscriptor que me donó en Twitch Y me pidió Oye, por favor, ¿podrías poner mi nombre? Y digo Pues oye, venga, lo voy a poner Así que, bueno Vamos a terminar de levear también al Syndaquil A ver si te imaginas evolucionarlo hoy Sería de las primeras evoluciones de la serie Mira este Nivel 3 A ver, siendo un nivel 3 Molaría hasta capturarlo Pero es que es nivel 3 O sea, sinceramente Es que no vale para nada Así que fíjate Lanzamos esto Y con Asquaz Es que fíjate Como revienta ya el Syndaquil O sea, mi Syndaquil ya empieza a estar Un poquito chetado Ya sabéis que es de los iniciales Ya sabéis que es de mis favoritos Fíjate Este nivel 13 Posiblemente Hasta con el ataque Hay un pelín desgastado Se lo va a cargar Ya veréis Confiar en Syndaquil ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! El Syndaquil ¡Ojo lo que hace! ¿Vale? A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a lanzarle un placaje A ver si me lo logro reventar Yo creo que lo voy a hacer Mucha pupita, ¿eh? A ver ¡Ojo! ¡Vale! ¡Asquaz! ¡Asquaz, por favor! Que el Asquaz ¡Hala! Para tu casa Vale, ya está Ya nos quedaría muy poquito ¿Vale? Si veis que Este sonido es por el móvil ¿Vale? Porque me acuerdo De que el nombre ¿Vale? Del suscriptor Me lo pidió exactamente Que lo pusiese De alguna manera ¿Vale? Que quiere Que quiere que lo ponga Santi SP o Santi Así que lo voy a llamar Santi SP ¿Vale? Porque se lo ha ganado Así que vamos a colocar Al Trapinch ¿Vale? Ya que es un buen Pokémon Que creo que me va a acompañar Bastante en la serie Y le vamos a colocar Santi SP ¿Vale? De hecho El Sindacuil Fijaos O sea No sé si colocar aquí El nivel por el que va Fíjate Lleva la mitad de experiencia Eh Me cargaría yo creo que Voy a hacer un pokegeal Por cierto Eh Me cargaría yo creo que A dos o tres más ¿Sabes? Y ya creo que estaría Casi a nivel Al siguiente nivel ¿No? Por cierto Para más Para más Eh Por así decir Oye que no se quema Este bicho Ah que me ha paralizado Vale que eso es otra cosa Que si queréis que os ponga Como de nombre A los suscriptores ¿Vale? Eh Lo colocaré tanto A suscriptores de Twitch Como a los que me apoyéis Incluso en los comentarios De este vídeo ¿Vale? O sea Así Como aleatoriamente Así que comentad Muchos por aquí Y pues Pues apoyadme Simplemente Apoyadme con un comentario Y decirme Dagar pues Darme consejos O Que os gusta más De este episodio ETC ETC ¿Vale chicos? O incluso Misiones Con simplemente digáis Oye Dagar Esta misión podría estar muy guapa Que por cierto Me dejasteis misiones Muy muy chulas Oye Que me lo ha dejado paralizado Y me lo va a reventar Uh Uh chaval Vale Me queda ya nada eh Para subir al Syndacool De hecho voy a hacer otro Pocqueño Pokegeal Y el Trapinch Vale El Trapinch nivel 9 Es poderoso Sinceramente Pero Es que Tampoco me llega a causar ¡Uy Dios! El Rayquaza chaval El Mega Rayquaza ¿Ha desaparecido ahora? No hombre no Que bestia ¿Sabes? O sea Un Mega Rayquaza Son Pokémon muy chetados Chicos Y que A ver No es de mis favoritos Es de los favoritos De hecho de Hardy Pero Que a mi me gusta ¿Sabes? Es un Pokémon muy bonito Además en Mega Si Está muy Muy épico No se si se dice Mega o Ancestral O sea En cuanto a eso No tengo mucha idea O sea que No me matéis ¿Vale chicos? Si digo una cosa Que no es ¿Vale? Porque evidentemente No lo hago a malas O sea Y tampoco quiero dármelas Como el que sabe más De Pixelmon Vas a quitar un pantalla humo Porque O un malicioso O sea Me interesa más quitarme un malicioso Yo creo Pantalla humo puede llegar a ser hasta un pelín más sutil Que malicioso Vale Ya no me queda nada chicos Me quedaría uno más Y ya tendríamos La primera evolución De la serie Y estoy ya nervioso Fíjate Este bicho va a pillar Vale El Spirrow Un nivel 16 Ojo que a lo mejor hasta pillo yo Fíjate No voy a ni a gelearlo ¿Sabes? Al Syndaquil No hace falta A ver Vas a lanzarle un ataque rápido A ver Bueno golpe crítico además Madre mía Madre mía Un Asquaz A ver si con esto lo hago pupita Bueno Este Spirrow va a pillar un poquito Y además siendo nivel 16 Me va a dar Yo creo que casi la mitad de experiencia Como podéis ver ahí O bueno O a lo mejor también me hace daño Me está haciendo daño Uy va Uy va Oye Que esto no estaba planeado Que tenías que dejarte ganar Señor Pues nada Te reviento con Spirrow Yo con Spirrow Joder Pues en serio En serio Lo va a matar Magikar Ya veréis Viva Magikar Oye Magikar Oye Magikar Pues nada Voy a huir porque Ah no no Es que no puedo ni huir ¿Sabes? O sea Me va a tocar Lucharle así Oye que no me deja Uy y si lo capturo No había pensado en eso O sea A lo mejor era esta buena idea ¿Te imaginas que ahora lo capturo? Se liberó Oye pero Mátame ya O sea O déjame Chaiso O déjame huir O mátame ya Vale Ahora sí que sí chicos Pokegeal Y ya tenemos al Sindacuil Al siguiente nivel O sea Fíjate Lo vas a pillar con un ataque rápido O sea Yo creo que incluso voy a utilizar el ataque rápido Porque es lo que más golpe crítico Creo que le da Placaje Placaje ¿A quién se le ocurre usar placaje? Tío Vale Hemos escapado O sea ¿A quién se le ocurre usar placaje? O sea Me equivoco Al nivel Tontísimo Oye Esta zona de quienes No pone nada ¿Sabes? Tampoco voy a quitar Bonguri ni nada Porque son suyos Y a lo mejor Si entra a grabar en 5 minutos Pues le lío un poco el episodio ¿No? Pero bueno Vamos a ver si nos cargamos Alguno más Tío O sea De verdad Estamos con muy mala suerte Porque además están saliendo Pokémons De niveles altos Relativamente O sea Como podéis ver Un Pichoto Bueno Que encima se nos escapa Se nos va Nivel 17 Pues es difícil Pero a los Starly Estos nivel 9 A un Starly nivel 9 Pues ya sí que le podemos Hacer mucho más daño Sinceramente Fíjate Es que nos lo cargamos Casi de un golpe Realmente Y yo creo que De otro golpe Nos cargamos a los demás O sea que A ver A otro más Otro más Y yo creo que ya evolucionaremos Es que tío Quiero evolucionar ya Lo siento chicos Estoy muy pesado Con hoy matar Pokémon Pero es que Si no evoluciono hoy No evoluciono nunca A ver cuánto me queda Me quedará poco ¿No? Uf Poco La mitad de la barrita ¿Sabes? La maldita mitad De la barrita Bueno No pasa nada Vamos a seguir explorando De todos modos Porque creo que me estoy Centrando demasiado en combatir Y tampoco es eso Tampoco es plan Oye esto Aquí azúcar Creo que no me sirve Para nada Bueno sí Creo que con el azúcar Te podías hacer una especie De botas Con la cual caminabas Más rápido Y tal O sea que A lo mejor me interesaría Hacerme esas botas Ahora mismo no Pero en un futuro Pues sí Este Pokémon ¿Qué es? Bumi Burmi No sé cuál es Si es de otra generación Si veis que no me sea algún Pokémon O lo que sea Aparte de que soy un pelín malo En Pokémon Hay que reconocerlo todo Algunos no me los conocen O sea no me los conozco ¿Vale? Sinceramente Y además se está protegiendo Este bicho Ahora ya está Va a tu casa ¿Vale? Ganamos otra vez la batalla Además algunos no me los conozco Por eso Porque son Una y dos O raros Y no los he visto mucho O sea yo Si me quitáis de los iniciales Y un poquito más de eso Pues yo ya no sé muchísimo De Pokémon Sinceramente Por eso mismo chicos Creo que tal vez En cuanto a esta serie En cuanto a todo Eh posiblemente Necesite bastante ayuda ¿Vale? Aunque A ver Evidentemente hago la serie Porque me encanta ¿Vale? O sea luego estará el típico Dagar hacer la serie No hagas una serie de Pokémon Si no te lo sabes O sea A ver No me lo sé Pero me encanta O sea entonces Es como Tengo que hacer una serie De Pixelmon Si o si Así que bueno A este bicho A este Geodude Nos lo vamos a reventar Eh Lo que sí que no me voy a aprender En la vida Eh Aceptando ya Es la tabla de tipos ¿Vale? O sea Es ley de vida Que yo no me la voy a saber De hecho ¿Te imaginas pillar a este Geodude Nivel 23? Es que no sé si pillarlo Vamos a intentar cargarnos En lo que cargamos Evolucionamos ya de una Vámonos ¡Ojo! Nivel 14 ¿Vale? Evolucionamos Evolucionamos Ay Dios mío chicos ¿Qué vamos a evolucionar? Ay Dios mío chicos Que evolucionamos Que evolucionamos Madre mía Madre mía Que lo hemos logrado Ya está Tenemos aquí lava chicos Tenemos aquí lava Tenemos aquí lava ¡Bien! ¡Bien! Es de mis Pokémon Bueno A ver Está chetadísimo ¿Vale? No tengo que deciros más ¿Vale? O sea ya tenemos por fin aquí lava Eh Luego este evolucionaba Creo que a Type Closion O sea que Está Inflado o no Lo siguiente Al Type Closion Yo no sé que nivel evolucionaba Puede ser nivel 36 O por ahí No me acuerdo 20 y muchos No lo sé eso ya Cuando ya son en plan Nivel 14 Nivel 16 y tal Pues ya sí que Eso sí que me lo sé Pero cuando son En plan ya nivel 30 y pico Por ejemplo Charizard sé que es al 40 Pero ya más niveles Pues la verdad es que No tengo mucha idea Así que bueno Ahora chicos Vamos a lo que vamos ¿Ok? Estoy incluso por hacer Un pequeño time set day ¿Vale? Vamos a hacer un time set day A ver si logramos ahora Encontrar Que me gustaría muchísimo Otro Geodude Porque por ejemplo Ese nivel 23 Podríamos Cacnea Mmm Cacnea no sé Qué tal será ese Pero no me llama muchísimo La atención Aunque Bueno no Lo vamos a dejar ahí Es que me interesaría Un Geodude O sea Un Geodude Luego lo puedes ir evolucionando Y acaba estando Bastante chetado De otras series de Pixelmon Como en Pixelmon Oro en Pixelmon Bueno en Pixelmon Oro no he tenido En Pixelmon Rojo fuego sí que lo tuve Y os acordáis de que Realmente Cuando evolucionaba Golem Era el más chetado Que tenía O sea Era el Pokémon más chetado Chicos Sí Un Golem Sí Diréis Dagar Un Golem No resulta eso Hasta un pelín Absurdo Sí Es un poco absurdo Pero es lo que hay O sea Era un Pokémon Infladísimo Así que bueno Si lo encontramos Si encontramos otro Geodude En plan Que sea un nivel Más sencillito de subir En plan 13 O así ¿Vale? Porque Los que estoy encontrando Normalmente son más bajitos Pues no me interesa tanto Ok Buscamos por aquí De hecho Aquí hay muchas minas Estoy fijándome Y tal O sea que No está eso nada mal ¡Mira! ¡Un Pokébotín! ¡Un Pokébotín! ¡Vamos! 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 Furia ¿Furia? ¿Para cuál me servía furia? Ahora mismo no lo tengo muy claro Pero bueno Furia Creo que de lo peor Chicos Ya sabéis que de lo peor se venden O sea que Bueno de lo peor no Eso es lo más chetado Lo de poder venderlo Y luego poder comprar incluso Más ataques O comprar distintas Pokéballs O comprar lo que sea Está muy cheto A ver Por aquí estoy viendo que Geodudes Pues más bien pocos O sea Geodudes me voy a quedar más bien Con las ganas chicos Porque Parece ser Que no hay ni uno O sea fíjate Que es de día Y no hay Nada Que quiero un Geodude O un Pokémon Por lo menos que ha spawneé Pero es que no spawnea Ni Geodude Ni Pokémon Yo no sé que está pasando aquí Pero hoy tal vez No sea mi día De suerte O sea Visto lo visto Los combates con el Killava No va a ser mi día de suerte Que por cierto El inicial Dudo que le coloque un nombre ¿Vale? De un suscriptor Porque es el inicial Pero bueno A lo mejor Si en un futuro Pero cuando vayamos más avanzada La serie ¿Vale chicos? Pero de momento Lo voy a dejar en Killava Porque ¿Qué me dices? Killava suena épico O sea A mí me suena muy épico ¡Ujo! ¿Y ese cuál es? ¿Veis? Esa ya ni idea ¿Qué Pokémon son esos? O sea Se los han inventado Eso no existe A ver Por aquí no veo nada más Si alguien lo sabe Que lo deje en los comentarios Porque soy un poquito noob A ver Por aquí no veo O sea Es que no veo otro Geodude O sea Si lo hubiese visto Pues le echaría un combate Incluso lo intentaba capturar Y ya a fin Quitábamos el episodio de hoy Pero me da a mí Que es lo que digo Que en cuanto a suerte Bueno Este aquí ¿Qué nivel está? Depende del nivel ¿Puede estar recente? Uf Nivel 18 Ojo eh Ojo que a lo mejor Un nivel 18 A lo mejor me revienta Un poquito bastante ¿Eh? Además me está Bueno Además me estoy atacando Con ataques de Realmente del mismo tipo Y él pues como que Hace más pupita Llamarme loco Pero es nivel 18 Y pues bueno A ver si lo logramos Hacer algo Es que Aunque no Fíjate Es que es imposible O sea Este realmente es imposible Si no El Darumaka este No sería tampoco Muy mal Pokémon Sinceramente Pero es que No le hago nada O sea No le hago daño ¿Sabes? O sea Oh bueno Un golpe crítico Le he metido A ver si con suerte No No hay suerte Y Magikarp Como que va a hacer Más bien poco ¿Sabes? Así que bueno Creo que lo vamos a dejar Dejando El episodio de hoy Por aquí Porque no encuentro Un Geodude Y yo sin Geodude Pues no soy persona Así que bueno Dejadme por los comentarios Para el siguiente episodio Si encuentro un Geodude Y le coloco un nombre ¿Vale? ¿Qué nombre queréis que le ponga? Oye Si quieres que le coloque Tu nombre O el nombre de tu primo O de un amigo Que incluso esté Enganchado a la serie Pues oye Me lo puede decir Dagar Mira colócale Que sería una sorpresita Para Navidad O lo que sea A un Pokémon Pues mira Colócale tal ¿Sabes? O el nombre de mi hermanito pequeño O de mi hermano mayor Y le va a gustar mucho Pues por ejemplo ¿Sabes? Y que creo que puede ser Una iniciativa pues chula ¿Sabes? Así que A ver si tenéis suerte Buah Estos por ejemplo Los Bulldogs Yo los llamo estos Los Bulldogs ¿Sabes? O sea No me molan nada Por ejemplo Estos no me molan nada Gran Bulldogs ¡Eh! Un legendario ¿Qué legendario es tío? ¿Te imaginas capturar Un legendario tío? Es este Es el Azelf ¿No? Creo que es este Azelf Sí Me he encontrado un legendario tío Ah no es Uxxi Me había aparecido Azelf Tío estoy ciego ¿Te imaginas? Le voy a intentar combatir Me va a reventar de un golpe Pero oye Se puede intentar por la risa ¿No? O no O no se puede intentar por la risa Voy a intentar capturarlo tío ¿Te imaginas que captura este legendario? Y si captura este legendario Me da a mi que no lo voy a capturar O sea Capturarlo sería demasiada locura Me da a mi que no Mejor en vez de tirar Pokéball Las reservamos para colocarle nombre Al siguiente suscriptor Porque si no Me da a mi Voy a dejarme ya ganar ¿What? ¿What? ¡He matado un legendario! ¡Dios! ¿Habéis visto eso chicos? ¿Lo habéis visto? Avalancha ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy flipando tío No me lo creo Le he matado de un golpe He matado un legendario de un golpe Dios mío Si esto no se merece un like Me vais a decir Que se merece un maldito like En fin chicos Nos vemos en el próximo episodio He matado al primer legendario de la serie GG D D D D D